Somos tú y yo, en esta noche azul, y hay algo en tu mirar, que me fascina, y tu sonreír, que me da mirar, es como sentir, que siempre yo te amé, y dos exhalan el sol, que se unen para compartir una ilusión, sin darse cuenta, que la lucha cerca está, y que vivirán, juntos su ilusión, y vivirán, una vez estrenar, no se separarán, desde esta noche, juntos vivirán, sin reproche, no se sentirán, extraños nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!